Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la siguiente integral definida integral de 0 a 2 de x por dx sobre x cuadrada más 1, esta integral se resuelve mediante la fórmula de la integral de db sobre b, v es x cuadrada más 1 así que vamos a ponerlo por aquí, a partir de aquí hay que obtener el valor del diferencial db derivando x cuadrada más 1 la derivada es 2x y hay que multiplicar por el diferencial de x, ahora si se fijan aquí aparece el x de x que es lo que aparece aquí arriba de la fracción pero tenemos este 2 aquí que está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo y nos queda entonces que db sobre 2 es igual a x dx o podemos ponerlo al revés si x dx es igual a db sobre 2 entonces aquí arriba donde está x dx vamos a poder sustituir db sobre 2 y aquí abajo donde está x cuadrada más 1 vamos a sustituir v pero al hacer esa sustitución los límites de integración también van a cambiar así que hay que calcular los nuevos límites de integración vamos a empezar calculando el límite inferior para eso si x es igual a 0 tenemos que v va a ser igual a 0 al cuadrado más 1 o sea sustituimos el 0 en esta expresión obtenemos entonces que v es igual a 0 al cuadrado más 1 0 al cuadrado es 0 0 más 1 es 1 así que obtenemos que v es igual a 1 ahora si x es igual a 2 obtenemos que v es igual a 2 al cuadrado más 1 2 al cuadrado es 4 4 más 1 es 5 así que obtenemos que v es igual a 5 entonces el límite inferior que era 0 ahora va a ser 1 y el límite superior ahora se va a convertir en 5 vamos a escribir entonces la integral con los nuevos límites de integración de 1 a 5 y vamos a hacer ahora el cambio de variable en lugar de poner x dx vamos a poner b sobre 2 en la parte de arriba y en la parte de abajo en lugar de x cuadrada más 1 ponemos v ahora este 2 que está aquí es una constante que podemos sacar de la integral pero esa constante está en el denominador de una fracción así que cuando la saquemos de la integral debe salir en el denominador de una fracción y en la parte de arriba ponemos un 1 para completar la fracción entonces nos queda la integral de 1 a 5 de dv sobre b y aquí es donde vamos a usar esta fórmula la integral de dv sobre b es igual a logaritmo natural dv entonces ponemos un medio de logaritmo natural dv y hay que colocar esta línea vertical y seguir escribiendo los límites de integración que son de 1 a 5 vamos a sustituir siempre primero el límite superior así que sustituimos aquí en v el 5 y nos queda un medio de logaritmo de 5 y luego le restamos recuerden que aquí siempre es una resta le restamos la función evaluada en el límite inferior así que es menos un medio de logaritmo natural de 1 aquí simplemente hay que recordar que logaritmo natural de 1 vale 0 así que todo este término es 0 y únicamente nos queda este de aquí un medio de logaritmo natural de 5 y ya no hace falta escribir el valor absoluto porque valor absoluto de 5 es 5 recuerden que simplemente el valor absoluto convierte los números en positivos y como el 5 ya era positivo pues se queda así positivo este de aquí es finalmente el resultado de esta integral ahora les dejo a ustedes esta integral integral de 0 a pi sobre 8 de tangente de 2 x por dx para resolver esta integral pues tendrán que utilizar la fórmula de la integral de tangente de b y también se puede hacer mediante un cambio de variable los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios